Oye mujer, cásate ¡Eso! ¡A tu pasión! ¡Tú lo que quiero! ¡Los manos! ¡Hay que resumirlo! ¡Cásate, cásate! ¡Cásate, cásate! ¡Cásate, cásate! ¡Tú lo que te lo posee! ¡Linda mi chulita! ¡Yo me he enamorado! ¡Desa tu mirada! ¡Desojos con amor! ¡Ahora yo te quiero! ¡Más que nadie te amo! ¡Este corazón! ¡Desea la felicidad! ¡Cásate, cásate! ¡Cásate conmigo! ¡No quiero que me dejes! ¡Acéptame por favor! ¡Cásate, cásate! ¡Cásate conmigo! ¡No quiero que me dejes! ¡Acéptame por favor! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Con tu razón usted! ¡Hora de ir a morrer! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Venga, venga, venga! ¡Eso sí! ¡Una voltecina las solteras! ¡Una voltecina las solteras! ¡Una voltecina las solteras! ¡Cómo está! Mi linda misionita Yo me he enamorado Desató mirada Tus ojos con amor Ahora yo te quiero Más que nadie te amo Ese corazón Que sea la felicidad Cásate, cásate Cásate conmigo No quiero que me dejes Acéptame por favor Cásate, cásate Cásate conmigo No quiero que me dejes Acéptame por favor Cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes No quiero que me dejes Acéptame por favor Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo Cásate, cásate conmigo No quiero que me dejes No quiero que me dejes Gracias.